Con la noche va borrando las sombras que el sol va haciendo Así va mi amor creciendo y tú lo vas engañando Te engañalo como un niño, no le hagas perder la calma Él te quiere con el alma, él añora tu cariño Con la noche va borrando las sombras que el sol va haciendo Así va mi amor creciendo y tú lo vas engañando Engañalo como un niño, no le hagas perder la calma Él te quiere con el alma, él añora tu cariño No quisiera yo ser preso de este amor sin el tuyo Como el arma del capullo, líbrame con tus besos Tus besos serán rocíos que en este fuego de amor Mitigarán el dolor del pobre corazón mío ¡Gracias! 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 No quisiera yo ser preso de este amor sin el tuyo Capucho, como el arma del capucho, libérame con tus besos. Tus besos serán, rocío, que en este fuego de amor mitigarán el dolor del pobre corazón mío. Si míos fueran tus besos, si tuyo mi corazón, renacería la pasión con todos tus embelezos. Gracias.